Con dos jugadores menos se hizo difícil, pero bueno, demostramos de lo que estamos hechos y por eso lo sacamos adelante. ¿Qué significa para vos el gol? No, la verdad que... mucha felicidad, más que nada, porque... es algo que siempre se sueña y... más que nada, hacer un clásico con nuestra gente es algo hermoso. Ya sabíamos igual que iba a ser un partido difícil, pero bueno, se hizo más difícil de lo que pensamos, pero lo pudimos sacar adelante, que es lo más importante. Pasa que donde íbamos ya 3 a 2, me mandó más adelante y bueno, gracias a Dios me quedó el rebote y... todavía no sé ni vi cómo entró, pero sé que entró y bueno, lo más importante. Hay algo que no me esperaba porque fue justo un domingo, que fue mi cumpleaños, me avisaron que tenía que ir a antenar porque viajaba el miércoles, así que fue algo hermoso y que no me lo esperaba nunca. Bueno, esto significa todo el trabajo que venía haciendo, ¿no? Sí, la verdad que sí, desde chico que estoy acá y es algo que siempre soñé, así que ahora hay por más siempre. Con un sabor amargo por un lado, pero felicidad por el compromiso y la dedicación de nuestro compañero. Más que nada, esforzarme el doble porque, bueno, por lo que pasó, ¿no? Pero bueno, muy contento y gracias al equipo igual. ¿Se merecían hoy no perder? Sí, nos merecíamos un empate, un triunfo, pero nos merecíamos porque con dos jugadores menos demostramos ser mucho mejor. Costaba salir del pozo, pero pudimos salir y pudimos remontar lo que había pasado. La sensación era que tendríamos que haberlo ganado. Tuvimos unos desaciertos en el final del partido y, bueno, el ímpetu de ellos y el no bajar los brazos le dio el premio del empate, ¿no? No, por ahí no convertimos la que teníamos que haber convertido porque en un momento de partido estaba para hacer más goles y no los concretamos. Y, bueno, después pasan estas cosas en un desacople y la efectividad de ellos que patearon dos veces al arco y la metieron en el segundo tiempo y, bueno, puede pasar. Así que esto es fútbol. Yo creo que sí, en el once contra once fuimos mejores que ellos. Después el partido se desvirtuó un poco con las expulsiones de ellos. Por ahí no supimos encontrarle la vuelta como para superarlo hasta que hicimos los goles. Y, bueno, después obviamente que el equipo por ahí tuvo un relajo y llegamos al empate. Pero, no, en líneas generales yo me voy tranquilo y creo que estamos bien.